Bueno, pues acaba de terminar la presentación de las jornadas de promoción de la actividad física y el deporte de la comarca del Baja Aragón. Tenemos con nosotros a Manuel, que es el presidente de la comarca del Baja Aragón. Y bueno, comentanos un poquito en qué van a consistir estas jornadas, que habéis comentado que es un poco labor de integración y de hacer comarca, ¿no? Efectivamente, nosotros desde la institución comarcal tenemos un reto que lo compartimos todos los grupos, que aparte de la actividad que se desarrolla durante el año, puede ser cultural, deportiva, social y demás, lo que siempre buscamos es la integración y concretamente estas jornadas que acabamos de presentar, ya es una novena edición, van a ser en la próxima semana en la localidad de Calanda, y lo que hacemos es reunir a los colegios de toda la comarca. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, pues la parte educativa y la parte deportiva han preparado un programa, que lo que consiste es que a lo largo del día, pues los jóvenes entre 7 y 12 años que tenemos repartidos por todo el territorio comarcal, pues hagan su deporte, pero sobre todo, como he dicho al principio de la intervención, esa integración comarcal, que se conozcan, que participen en una jornada, para que luego rebunde, pues en próximas jornadas vuelvan a conocerse, se trasladen a otros pueblos y hay una integración entre los mismos. Ya digo que buscamos siempre el concepto de que se trate, deportivo-cultural, pero sobre todo la integración en la búsqueda de hacer comarca, y en este caso lo hacemos ya desde la infancia, desde los niños de 7 años. Estamos con nosotros a Gonzalo Muneza, el CRAMEZKIN, y bueno, cuéntanos un poquito estas actividades, de qué les va a servir un poco a los chavales, un poco has contado de conocimiento también de lo que son los deportes, de integración, colaboración. Pues yo destacaría dos aspectos. Por un lado, el conocimiento y práctica de nuevos deportes, de nuevas actividades que no tienen cabida a lo mejor en los colegios por diferentes circunstancias, y que en este caso sí que pueden participar, como por ejemplo puede ser el pádel, que es una actividad que, claro, no todos los colegios tienen instalación para poderla realizar, o el teñir de mesa. Y por otra parte está el componente relacional y de cooperación con otros compañeros, de amistad y de conocimiento, que también es muy importante, en el cual los chicos, como ha dicho el presidente de la comarca, van a estar durante una jornada conviviendo entre ellos y, pues bueno, conociéndose y haciéndonos amigos. Es un número importante. Estamos en la comarca que estamos y el hecho de que participen durante las tres jornadas más de 700 alumnos creo que es un número muy importante y que nos satisface a todo. Luego también va desde la orden de unos 70 profesores, que también es un tema importante que ellos se integren a la hora de realizar estas jornadas. Muchos chavales entalan amistad y no solo se quedan aquí en estas jornadas, sino que luego entre ellos, pues cuando coinciden en otros sitios, en otras actividades extraescolares, como puede ser en el fútbol, en el patinaje y fuera de lo que es el ámbito escolar, pues ya se conocen. Y bueno, pues entonces yo creo que eso también les influye en que al final pueden establecer amistades más allá de lo que es el colegio y con otros chicos de otras localidades, que es lo que se pretende. ¡Gracias! ¡Gracias!